Vamos a ver si Isi funciona acá. Me reta y me cuida las dos cosas. Te reta y te cuida, está bien, necesitan las dos. Necesita un 10 y el puntaje para Emeralda y para Anel. En este duelo en el que se van dos parejas es... ¡Pum! ¡Sinú! 15 puntos hasta acá, Esmeralda, primera sentenciada de esta ronda. En un rato va a cantar nuevamente Esmeralda. Sí, voy a cantar justamente una canción de Chano, nuestro amigo. Le mandamos un beso a Chano. Ah, quiero decir que Chano le manda, y le mandé la captura de pantalla a Ángel, o no, que es verdad lo que digo. Le mando un beso a Laurita, Ángel, a Marcelo, a Chato y a todo el jurado. Le mando a Chano. Que agradece mucho. Que venga un día Chano a cantar cuando tenga ganas. Le quiero dedicar hoy mi sentencia a mi hija Cata, Catalina Ibarra, la hija de Carla Piccolomini, diputada de la Nación. Seguramente te están mirando bien. En un ratito va a cantar Esmeralda, volvé a tu posición. Y a Elba, ¿te acordás de Elba que me cuidó toda la vida? Sí, sí. Y a Olinda, que me cuida en mi casa. Un besito. Pero todavía no te vas, no, volvé allá, volvé allá, que sos una de las primeras... Se quería escapar del duelo, Esmeralda. No, perdón, me quería cantar. Bueno, vamos a seguir con los votos secretos, pero antes, Lau.